Buenos días mi gente querida de Mensajeros Aromáticos, mi nombre es Annelia Ojeda, como ya me habrás visto, yo soy una fiel consumidora de los productos de John Levy, ¿de por qué? Porque son los productos que escogí para mi salud y mi bienestar, que tienen una promesa de calidad y pureza para tu bienestar y de toda tu familia. 100% libre de tóxico y con la garantía Stick to Seal, que es nuestra promesa de que el producto va de calidad de la semilla al sello. Yo te quiero hablar hoy sobre la mezcla de aceites esenciales que se llama Endoflex. Endoflex viene en presentación de 15 mililitros y en presentación de 5 mililitros de la línea Vitality Plus. Ambos son la misma fórmula en presentaciones distintas, con la misma calidad y con los beneficios de los aceites de John Levy. Endoflex es una fórmula que te brinda equilibrio y balance hormonal, te da mucha vitalidad. De hecho, es uno de los que incorporé en mi rutina de salud y bienestar, junto con el Ninja, como ya todos conocemos. El Ninja es una bebida también de John Levy que contiene ingredientes altamente poderosos para regenerar tus células, para ayudar a todo tu cuerpo a funcionar de manera natural, saludable y con armonía. El aceite de Endoflex contiene una mezcla de sésamo, nuez moscada, milto, manzanilla alemana y hierbabuena. Tiene un aroma muy fresco, súper rico y yo lo uso muchísimo. De hecho, lo puedes usar en el difusor y te va a dar una sinergia aromática espectacular. Sin embargo, bajo mi experiencia, yo lo consumo. Quiere decir que yo agarro mi copita de... Ah, bueno, perdón. Sabes que siempre tenemos que mezclarlo antes de... Yo utilizo mi bebida fabulosa que se llama Ninja. De verdad que desde que la descubrí, la amé. Y cuando la descubras, tú también la vas a amar. Bueno, hago mi... Esta es una de mis rutinas. Lo hago así o lo hago también con jugos verdes que complemento con el famoso Ninja y complemento con mis aceites de Endoflex. Le pongo aceites cítricos que me encantan muchísimo, aparte de que me ayudan a balancear el cuerpo. Me ayudan a... Aquí yo pongo una de una a dos gotas. Perfectamente. Es... Una fórmula que huele súper delicioso. Y con el permiso de ustedes y a su salud. Divino. Divino y saludable. También quería contarte que yo el Endoflex lo uso también en la zona de mi tiroides. Para ayudarme con el... Así, de esta manera. Me lo pongo en la mañana, me lo pongo en la noche. También te quiero confesar que cuando tengo un poquito de malestar entre el abdomen y el estómago, que viajen que nos pasan a nosotros las chicas, no necesariamente también hay que ser chicas, porque a los hombres también les pasan sus problemas estomacales, yo me aplico unas góticas y me las froto. Dejo que actúe todas esas moléculas sobre mi cuerpo y comienzo a sentir muchísimo alivio. Te quiero contar que tengo muchos meses utilizando mi fórmula de Endoflex y lo uso en ambas presentaciones, ¿ok? Y te puedo decir que ha sido un impulso de vitalidad, ha sido un apoyo a mi sistema hormonal y a mi sistema endocrino. Nosotros los seres humanos siempre pasaremos por procesos naturales de nuestro cuerpo en los que tenemos que aprender a vivir con ellos y sobre todo ayudarlos a que sean mejores. Los aceites esenciales son aceleradores de procesos y bueno, en este caso yo tengo el Endoflex en esta presentación y bueno, te invito a que si no lo conoces, lo adquieras y comienzas a disfrutar de todas las bondades del aceite esencial Endoflex. Con un rico aroma, súper fresco, súper herbáceo, pero lo mejor de todo, súper, súper útil para tu salud. Así que Endoflex. De 15 y de 5 de la línea Vitality Plus.